El lunes o el domingo fue duro porque metieron el árbitro pito al final y bueno, fue complicado porque encima yo creo que es un gol evitable, pero bueno, ya pensando en el siguiente partido Jumilla, un partido totalmente diferente y trabajando bien durante la semana y bueno, todo lo que siempre se dice, pero es verdad, es que hay partidos muy seguidos y siempre se puede solucionarlo de la semana anterior a la siguiente. Jumilla, si le parece la revelación de la categoría. En el momento ha empezado la liga hace poco, pero es verdad que es un buen equipo, yo ya jugué con Perona, que es su capitán, y hablaba mucho con él en verano y él ya me lo decía, me decía que estaban haciendo un buen equipo, que tenían aspiraciones buenas, que la directiva que estaba ahora estaba haciendo las cosas muy serias y muy bien, y bueno, es un equipo aguerrido, un equipo que trabaja bien, muy solidario, que tiene ganas de estar arriba, eso se nota, viéndolos jugar, lo que corren y lo que trabajan, y que trabaja muy bien la estrategia y hombre, yo a día de hoy creo que es un equipo bueno, candidato para estar arriba, sí. Otro vez un momento en los que hace falta una victoria. Siempre. Hombre, pero sí, yo creo que no fue nuestro mejor partido en Villanueva, a pesar de que nos ganaron al final, creo que durante la primera parte no estuvimos nada bien, la segunda mejor, y hombre, nosotros salimos siempre a ganar, pero es verdad que en chicos jóvenes pues las buenas o malas rachas siempre se alargan más, entonces esperamos el domingo hacer las cosas bien, hemos trabajado toda la semana para tratar de hacerle daño al Jumilla en su forma de jugar, y yo creo que el equipo va a salir bien, más o menos este año hemos dado la cara siempre. Sabemos que el Villanueva es un equipo que está arriba y que no iba a ser fácil, y entonces pues sabemos que, jude, no están los micros a pilas. Bueno, sabemos que va a ser difícil, pero siempre estamos en disposición de ganar y yo creo que todos los partidos hemos dado la cara, no ha habido ninguno que yo pueda decir que ha sido imposible ganar, así que seguiremos igual. ¿Cuánto le afecta jugar en la ciudad de Lucena? A mí personalmente nada, porque Lucena está cerca, la vez que fuimos vino mucha gente a vernos y el campo es grande, y hombre, lo único que tienes que hacer es 40 minutos en autobús, pero yo se lo he dicho a los jugadores que no quiero ninguna queja de nada porque es un campo grande dentro de la provincia donde nos viene a ver gente, tenemos la posibilidad de que gente que no puede venir cada domingo de la zona cercana vaya allí a vernos y para nosotros no hay ningún problema en jugar allí. ¿Qué tipo de partida espera? Bueno, espero un partido, ellos tienen una buena posición en la clasificación, nosotros creo que ellos van a estar tranquilos, van a tener paciencia, van a saber que llegará su momento en el partido, tratar de buscar una estrategia o una acción a la contra de Titi o cualquier banda o incluso Perona, son gente rápida y supongo que ellos lo que querrán es ponerse por delante en el partido y ahí son un equipo complicado de hacerle gol porque se cierran muy bien. Entonces nosotros trataremos todo lo contrario, de llevar la iniciativa, de generar muchas ocasiones de gol, de estar lo más posible en su campo para evitar situaciones de estrategia en nuestro campo y hacer un buen partido para ganar, sobre todo generar mucho en ataque. ¿Va hacia la zona? ¿Pero pregunta por la baja? No, de momento depende de la convocatoria del primer equipo, pero en principio todos los demás bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!